Miren el tema de hoy. Alguien me ha preguntado a mí, para que ustedes vean cómo es este país, y ese comentario me lo hizo un periodista que yo consideraba inteligente de la luz, y que no se atrevía, siendo periodista, a hablar del caso de Marino Zapete por dos razones. Si defendía a Marino Zapete, estaba en contra de su gobierno, porque él es empleado. Entonces lo votan, y no está con la corriente danilista. Se tira al procurador y la justicia entera en contra, si lo defiende. Entonces, si habla en contra, se tira a los periodistas, a todos sus colegas, en contra porque no está asumiendo el papel que tiene que hacer cuando el Estado represivo persigue a una persona por una denuncia que hace en un medio. Lo que voy a recordar ahora, a lo mejor, para algunos, resulte un poquito difícil desde el punto de vista de la historia. Yo siempre trato de hablar de manera sencilla y llana, pero voy a tener que hacer mención de un escritor de un caso que se hizo famoso, específicamente a los abogados, a los colegas que han estudiado, pues, y que saben que si fue y estudió Derecho, ese libro en algún momento debió pasar por sus manos. Si no, les recomiendo que lo lean. La idea del Estado represivo que persigue ha estado presente en todas las sociedades, pero de manera muy especial en esta sociedad dominicana desde el nacimiento como república. Sin embargo, el caso de Marino Zapete me recuerda un caso que se hizo famoso en Francia a finales del siglo XIX, época en que el antisemitismo estaba de moda y los grupos veían en el ascenso de la verdad un gran problema. Prácticamente en la sociedad francesa, un solo hombre tomó para sí la defensa traicionera de un hombre que fue acusado falsamente. Se hizo famoso. Me refiero a Émile Solard, a Émile Édouard Charles-Antoine Solard, nacido en Francia en el año 1840 y fallecido en el año 1902. Todo el mundo sabe que él, junto con Gustavo de Flaubert y Honoré de Balzac, estaban representando el esplendor del romanticismo a finales de este siglo XIX, para el año 1867, época en la que él publica su primera novela de importancia, el Raquel Tullet. Pero lo que quiero describir, y claro está, él se separa de ello y es considerado luego el precursor y padre fundamental del naturalismo, en la que desco yo. Pero la agitación social que produce su escrito y su obra trascendente no es lo importante. El papel importante para la defensa de la libertad, que a veces asume un hombre que mucho no entiende, que representa a la sociedad. No importa que yo no coincida, porque yo no he coincidido casi nunca con Marino Zapete. Siempre he entendido que él es mal hablado, que se pasa y que se mete en cosas muchas veces y en camisas de once varas. Pero en esta ocasión no se trata de Marino Zapete. Al igual que para la época, en el año 1800, ya 67, en el que se produce esta acusación falsa contra un hombre como Albert Dreyfus. Albert Dreyfus Era un militar francés de origen judío y ese antisemitismo lo llevó a que le acusaran falsamente como que él era un agente espía alemán. Eso provocó que Emile Solá produjera un escrito demostrando la inocencia de este hombre y el famoso Giacus Yo acuso Fue publicado en el diario La Aurora Recuerdo como ahora Bajo la Carte del Presidente de la Repubblica Francaise Giacus Emile Solá Para esa época En el que estaba el preámbulo del inicio de la Primera Guerra Mundial y toda esta verdad oprimida como en cada tiempo de oscurantismo en el interludio de la Segunda y final de la Segunda Guerra Mundial se produce este levantamiento histórico y él lo defendía estableciendo que los testimonios sobre los cuales estaba siendo acusado eran falsos y que la acusación que pretendía hundir a este militar de carrera había sido fraguada por un compañero para acusarlo falsamente eso le valió a este hombre Emile Solá que había descrito lo que era la sociedad misma cuando él pues publica la obra en el año 1880 La Nana o sea La Nana que describe da un retrato de lo que era la sociedad francesa de ese momento y luego con Germinal para 1885 describe el periodo oscuro de este antisemitismo que estaba yo pues diciéndole vamos a etcétera